Como yo a ti te dejo, así que tú me vuelas llego Que si yo te dejo y ahora mismo te abastejo Má, tú eres la única Así yo no te bromeo ¡Ese coro! ¡Chile! ¡Vamos! ¡Que se escuche fuerte! Nena, me senta pa' ahí Como me senta pa' ahí